La jornada de ayer y la de hoy, el calor está dando una tregua, pero lo cierto es que mañana y sobre todo pasado, el calor extremo va a volver a ser protagonista en Andalucía y en toda España. Por eso queremos saber qué es exactamente un golpe de calor, cómo evitarlo, qué hacer para, en fin, tratar de prevenirlo en la medida de nuestras posibilidades. Queremos hablar con José Luis Barranco, que es especialista en medicina preventiva del Reina Sofía de Córdoba. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, los consejos, a ver, lo que es evitar las horas de máximo calor, ir por la sombra, beber mucha agua, eso más o menos los manejamos. Pero, en fin, ¿hay algo más que podemos hacer para evitar algo más serio como un golpe de calor? Pues obviamente los consejos que has dado son los primordiales, pero sobre todo en esta época de calor lo que también tenemos que tener es un poquito de sentido común y de escuchar a nuestro organismo, ¿no? Es verdad que debemos evitar un poco estar en la hora de mayor calor expuesto al sol, debemos protegernos, beber abundante agua, pero sobre todo tenemos que escucharnos. El golpe de calor no deja de ser sino la etapa final de un proceso en el que el cuerpo va mandando señales a la mayoría de las personas, ¿no? Nos vamos cansando, tenemos sed, va aumentando la temperatura, podemos marearnos, ¿no? Entonces tenemos que escuchar mucho a nuestro cuerpo y tener un poquito de sentido común en esta época. Doctor, hay trabajos en los que esto es muy complicado porque si está trabajando la obra o desgraciadamente en Madrid una persona del personal del departamento de limpieza falleció, todo indica que por un golpe de calor hay personas que tienen que hacer su actividad en la calle y es difícil seguir todo a rajatabla estos consejos. ¿Habría que hacer algo en torno a esas horas en las que el calor es tan intenso que prácticamente es peligroso trabajar? Hombre, obviamente se debería de intentar legislar en el sentido de que no se estuviese trabajando en esta hora sobre todo por el peligro a los trabajadores, ¿no? Lo que sí está claro es que independientemente habría que intentar que bien la empresa, incluso los propios trabajadores intentarán adecuar esos horarios a la hora en la que hubiese menos exposición y hubiese menos riesgo, ¿no? Lo que sí está claro es que independientemente, si no se puede evitar y hay que por el motivo que sea estar en la calle trabajando, intentar eso, refrescarse, mojarse periódicamente la cabeza, la cara e intentar beber abundante agua, hidratarse y sobre todo escucharse, hacer pausas de manera un poco reglada refrescarse y no hacer todo el trabajo de una manera continuada, ¿no? que nos pueda sofocar o incluso dar ese golpe de calor que comentábamos, ¿no? Bueno, dice usted, doctor, escucharse, pero ¿a qué síntomas debemos estar atentos para diferenciar que simplemente tenemos calor o que está pasando algo más? Mira, normalmente la mayoría de las personas, quitando las personas mayores o los lactantes o menores de 4 años o algunas personas que toman determinados medicamentos, normalmente el cuerpo va avisando. Cuando uno se expone al calor, todos sentimos la sensación de estar cansados, de estar como más apagados, con menos energía, pero que eso rápidamente nosotros nos recuperamos si estamos un ratito a la temperatura bastante más fresca o simplemente nos hidratamos. Eso sería la primera fase, ¿no? Sería como un estrés. Si nosotros, además de eso, no nos hidratamos o si nos hidratamos, seguimos teniendo problemas como pueden ser a lo mejor calambres o sensación de vértigo, mareo, incluso aumento de la temperatura, de la temperatura normal nuestra y tenemos como sensación de fiebre, eso sería un segundo paso que sería como el agotamiento por calor, ¿no? Y ya por último, sería la última fase que sería la más grave, que es lo que todos conocemos como golpe de calor, que sería aquella en la que incluso podemos perder el conocimiento, tener convulsiones y que es la que representa mayor gravedad, ¿no? Hasta que llegamos a esa fase, el cuerpo va mandando señales y nosotros también tenemos que estar un poco prevenidos y estar atentos a escuchar esas señales, hidratarnos y prevenir toda esa exposición al sol o trabajo o incluso el ejercicio, que también es muy frecuente y desgraciadamente hay muchos problemas también con el ejercicio en esta época, con estas temperaturas. Y doctor, por último, si desgraciadamente vemos a alguien que ha sufrido un golpe de calor, si se desvanece delante nuestra, ¿cómo debemos actuar? Aparte de llamar al 112... Obviamente lo primero... Sí, lo primero es si está el sol, intentar retirarlo de esa zona, estar en una zona más fresca, si podemos, notamos que la temperatura corporal está bastante elevada, es decir, como si tuviese fiebre, intentar de la manera más rápida posible, intentar bajar esa fiebre con un poquito de agua, mojarle la cabeza o incluso lo que siempre han hecho nuestros abuelos, ¿no? Mojarnos la flexura de los codos, incluso las muñecas, que es muy efectivo para bajar la temperatura y de una manera relativamente rápida, pues intentar hacer esas acciones para que el paciente o esa persona que se ha desvanecido, pues intente recuperarse lo antes posible o mejorar hasta que llegan los servicios sanitarios. Pues José Luis Barranco, especialista en medicina preventiva del Reina Sofía de Córdoba, gracias por estos consejos prácticos que acabamos de dar. Muy amable. Gracias a vosotros.